Hace tiempo estoy buscando la verdad Que me lleve a donde está la eternidad Sin la gloria, gloria, sin gloria me dejas Una historia, un sueño, nada más Hoy voy a viajar mil años blues Ya no cargaré ninguna cruz Es la hora, es la hora, es la hora De soltar tus miedos Es la hora, es la hora De volar, 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 volar Ya no cargaré ninguna cruz Soy lo que me inventé, lo que quiero Y tú dónde estás, si te miro te escapas A dónde vas, aunque corras la pared Te encontrarás, porque lloras Si no hay nada que ocultar Es la hora, es la hora Es la hora de soltar tus miedos Pero es la hora, es la hora De volar, 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 volar Hoy voy a viajar mil años blues Ya no cargaré ninguna cruz Ya no cargaré ninguna cruz Es la hora, es la hora, es la hora Es la hora de soltar tus miedos Es la hora, es la hora De volar, 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 volar Hoy voy a viajar mil años blues Ya no cargaré ninguna cruz Es la hora, es la hora Es la hora de soltar tus miedos Es la hora, es la hora De volar, 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 volar Get it